El Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumple 36 años y para conmemorar este aniversario se han reunido en las Cortes de la Comunidad el Presidente de la Junta y sus consejeros, antiguos presidentes, alcaldes y presidentes de las diputaciones, procuradores, rectores de las universidades y otras autoridades. Todos juntos han homenajeado a esta norma básica que, como ha señalado Juan Vicente Herrera, tiene vida propia y continúa en desarrollo. Yo quiero decirles que a esta legislatura en principio le quedan todavía dos plenos y que en uno de ellos, sin duda alguna, las Cortes seguramente aprobarán y con un amplio grado de consenso una nueva ley como es la ley de conciliación y de lucha contra la brecha salarial y, por tanto, la igualdad salarial entre mujeres y hombres en Castilla y León. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha sido reformado en tres ocasiones, siempre con un amplio consenso, para ampliar y equiparar nuestra comunidad al resto de las autonomías, aumentar el número de instituciones propias y para incorporar la participación ciudadana.